¿Listo? ¿Estamos? Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la TNEO, número 266, Longeva, como no podría ser de otro modo ya, ¿verdad? Muchas gracias a Nacho Garcés, en nombre de la Catedral Sanca, por el patrocinio de esta actividad y por mantenerla viva durante tanto tiempo. Hoy tenemos con nosotros a los compañeros de la casa. Yo creo que es así como los tenemos que calificar. Los compañeros de la casa, sobre todo para los que vivimos en el Adabairon, son todavía más de la casa porque son personas que nos cruzamos a diario por los pasillos. De moderador tenemos a Juan Pablo Martínez, directamente a Serfueyo. Las presentaciones le van a corresponder a Juan Pablo, a que le paso la palabra, para que nos presente en este caso a la ponente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros a una investigadora aragonesa, Esther Pueyo, nació en Huesca en 1976. En 1999 obtuvo la licenciatura en Matemáticas, trabajando durante 2000 en el Departamento de Matemáticas, donde realizó una tesina en el ámbito del cálculo. Y obtuvo en 2001 el DEA en el programa de Métodos Matemáticos y sus aplicaciones. Pero una beca FPU la trajo hacia la ingeniería y hacia esta margen del río Ebro, donde comienza en 2001 su doctorado en Ingeniería Biomédica bajo la dirección de Pablo Laguna, obteniendo su segundo DEA en 2002. En su trabajo de doctorado, Esther desarrolla técnicas de profesorado de señales aplicadas al electrocardiograma para investigar las condiciones que predisponen a sufrir arritmias cardíacas. Durante este tiempo obtiene una plaza de profesor ayudante en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones y realiza estancias en Portugal, Argentina y el Reino Unido, con estancias de larga duración en el St. George's Hospital Medical School de Londres, donde trabajó bajo la supervisión del profesor Marta Malik. Finalizó su doctorado en diciembre de 2006 presentando una tesis titulada Detección de heterogeneidades en la depolarización y repolarización cardíacas a partir del electrocardiograma como mejora en la predicción del riesgo frente a arritmias. Tras la cual, entre 2007 y 2009, realiza diversas estancias postdoctorales en la Universidad de Oxford, donde comienza a trabajar con la doctora Blanca Rodríguez y el profesor Kevin Burridge en una nueva línea de investigación, la construcción de modelos computacionales de células y tejidos cardíacos para la investigación de patologías cardíacas, así como para los inducidos por fármacos asociados con un aumento del riesgo arritmico. La mayor parte de los estudios se ha realizado en colaboración con equipos multidisciplinares y expertos en cardiología y fisiología experimental de Hungría, Reino Unido y Suecia. Desde enero de 2011 es profesora titular del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, y si bien entre 2012 y 2015 ocupa una plaza de investigadora Ramónica Hall en el Ciber de Ingeniería Biomaterial Sin Nanomedicina, CiberBBN. En este periodo trabajó en el desarrollo de métodos para análisis de datos simulados, experimentales y clínicos, combinando el procesado de señales ECG, electrocariográficas, con el modelado electrofisiológico y las herramientas de simulación, arrojando luz sobre los mecanismos y manifestaciones de las arritmias cardíacas en las distintas escalas, desde los canales iónicos celulares hasta el ECG. Y sobre el papel modulador del sistema nervioso autónomo sobre las mismas. En noviembre de 2014 fue concedida una Stating Grant del European Research Council para llevar a cabo el proyecto Model H, con un presupuesto de 1,5 millones de euros durante 5 años. Este proyecto comenzó en octubre del año pasado, se trata de una investigación multiescala y multifactorial que busca avanzar de forma importante en la caracterización del envejecimiento del corazón humano, tanto en la población general como de forma individualizada. Y este será un poco el tema central del Ateneo de hoy. Para completar la presentación, pues decir que ha dirigido tres tesis doctorales, que una está a punto de ser defendida, con otras cinco en realización. Ha publicado cerca de 40 artículos en revistas internacionales, tanto técnicas como clínicas, de alto impacto, colaborando con numerosos grupos de prestigio internacional. Ha formado parte del Grupo de Tecnologías de las Comunicaciones y desde su creación hace dos años forma parte del Grupo Biomedical Signal Interpretation and Computational Simulation, conocido, abreviada y cariñosamente como VESICOS. Y bueno, pues como habéis podido observar, Esther tiene un proyecto ahora muy importante a punto de nacer, que se llamará Luis y se unirá a Inés, otro proyecto importante de Esther. Y bueno, pues personalmente es un gran placer presentaros a Esther. Bueno, y si nos importa darle la charla sentada, no vaya a ser que tengamos que correr la mitad de la presentación. Bueno, muchas gracias primero por invitarme a dar la charla a José Ángel y a Lidresa, en particular a Finacho. Y bueno, muchas gracias Juan Pablo por la generosidad en la presentación de Mincho. Bueno, pues la charla que da de hoy es acerca de cómo la ingeniería puede contribuir a avanzar en la medicina y en particular lo centraré en el proyecto que ha nombrado Juan Pablo del European Research Council sobre el envejecimiento del corazón. Bueno, decir que pertenezco al grupo VESICOS, abreviadamente, que estamos en el I3A y en el CiberBD. Bueno, lo primero, contaros un poco a grandes rasgos las líneas de investigación que se llevan a cabo en el grupo, en el VESICOS, y en particular lo que tiene que ver con el procesado de los electros y como método para predecir arritmias. Y luego os contaré cómo a esta línea de procesado en el electro para predicción de arritmias hemos añadido el modelado electrofisiológico para hacer más robusta esa predicción. Contaré dos proyectos muy breves en los que ya hemos trabajado en el grupo durante más tiempo, como ejemplo de aplicación de esas técnicas, en particular un síndrome genético, y también sujetos que se someten a condiciones de microgravedad. Y ya la última parte de la charla la centraré en el proyecto del European Research Council centrado en el envejecimiento del corazón. Bueno, nuestro grupo VESICOS forma parte del I3A y dentro del I3A de la División de Ingeniería Biomédica. Es un grupo que ha ido creciendo mucho en los últimos tiempos. Estamos cinco profesores permanentes de la universidad, ocho investigadores postdoctorales, algunos de ellos acaban de incorporarse muy recientemente al proyecto del ERC, y luego diez investigadores predoctorales que desarrollan sus trabajos de investigación en las líneas del grupo. Estas son las cinco grandes líneas en las que se centra la investigación del grupo VESICOS. La primera, esta de aquí, L1, es de marcadores de riesgo derivados del electro, de los electros químicos. Es la línea que dio origen a que se creara el grupo, como tal, el grupo, bueno, entonces no se llamaba VESICOS, pero lo que es hoy el grupo VESICOS, y luego a partir de ella han ido surgiendo otras líneas. Hay que decir que no son líneas estancas, sino que hay una gran interrelación entre todas ellas y todos colaboramos con todos para intentar sacar el máximo partido. Siempre cualquiera de estas líneas viene guiada por un problema clínico o fisiológico que hay detrás. Es decir, nosotros no desarrollamos técnicas porque nos parezca que las técnicas en sí son interesantes, sino que siempre partimos de un problema que hay que resolver y intentamos aportar la técnica para adaptarlo a ese problema. Entonces, bueno, está la línea L1 que os comentaba, que es la que dio origen al grupo, y luego han surgido otras líneas, casi siempre como consecuencia de investigaciones postdoctorales que se han ido a ver. Pues una línea, por ejemplo, de planificación de intervenciones quirúrgicas a partir de señales intracavitarias, señales que se registran sobre la superficie del corazón, otra línea de caracterización de patologías respiratorias, de evaluación del sistema nervioso autónomo, y luego una línea en la que estoy yo más centrada, que es de modelado de la electrofisiología cardíaca, que surgió después de que fuera a hacer los tres años de investigación postdoctoral a la Universidad de Oxford. Entonces, allí empecé a trabajar en esta línea y desarrollé colaboraciones con otros centros de Alemania, de Hungría, sobre todo de Reino Unido también, y también con agencias regulatorias por lo que tiene que ver con la aplicación al desarrollo de fármacos. Bueno, entonces estas serían las cinco grandes líneas, y yo en las que me voy a centrar sobre todo son en esta primera, de marcadores de riesgo derivados de los electros, y cómo podemos robustecer la línea mediante el modelado de la electrofisiología cardíaca. Bueno, aquí lo primero que vemos es una persona a la que le están registrando un electro. Simplemente se colocan una serie de electrodos, aquí en la superficie del torso, y se mide el potencial, y esto nos da idea en los distintos canales de registro de cómo es la actividad global del corazón. Pues ya veis que en cualquiera de estos canales aparece un patrón repetitivo por cada latido cardíaco, no es exactamente igual de un latido a otro, pero sí que aparecen las mismas ondas características de un latido al siguiente. Y para que aparezcan estas ondas en las señales que nosotros grabamos aquí, en la superficie del torso, tiene que haber toda una actividad a nivel del corazón completo. Y esa actividad es diferente en distintas zonas del corazón. Estaría representada aquí, por ejemplo, por la zona donde se inician los latidos, pasan a las aurículas, bueno, tenemos toda una serie de actividades eléctricas en distintas zonas que cuando sumamos, cuando internamos en el tiempo y en el espacio, nos dan lugar a esta señal, que es lo que podemos ver en un electro de los que nos graban en la clínica. Bueno, como decía este, el resultado de que veamos un electro cuando vamos a la clínica y nos lo realizan, es un resultado de un proceso multiescala, es decir, que para que veamos eso a nivel de la superficie del torso, tiene que estar ocurriendo actividad a distintos niveles. Si vemos eso es porque medimos en un punto y en otro el potencial, calculamos esa diferencia de potencial y lo que vemos es una señal de este. Si bajamos un poco al nivel del órgano, que en nuestro caso sería el corazón, he puesto aquí un ejemplo de un corazón, este es un corazón aislado de conejo que está perfundido y podemos poner en distintos puntos donde hacer el registro y tendríamos señales de este tipo. Bueno, hay de, según sea de grave, con una técnica o con otra, pero lo importante es que vemos que hay distinta actividad en distintas zonas, que serían las correspondientes a los distintos colores, distintas zonas del corazón y luego que esa actividad se va repitiendo en el tiempo por cada latido, pero también hay cierta variabilidad de un latido al siguiente. Y toda esa variabilidad en el tiempo y en el espacio es lo que hace que tengamos el electro en la superficie. Aún podemos bajar a un nivel inferior si dentro del órgano del corazón cogemos un pequeño trozo de tejido, como podría ser este de aquí, por ejemplo, y allí registramos también actividad eléctrica. De nuevo, podemos ver la actividad en forma de potenciales de acción, de otro tipo de señales y podemos ver cómo esa actividad cambia de una zona a otra, cómo hay zonas que se activan primero y después va pasando el impulso y llega a otras zonas del tejido y todo eso da lugar a una actividad eléctrica que, por supuesto, para que se origine en el tejido es porque hay actividad a nivel de cada célula individual. Es decir, de este tejido, este tejido está formado por células cardíacas, cardiomiocitos, que se van conectando entre sí unos con otros y cada uno de ellos, si pincháramos entre el interior y el exterior de la célula, la diferencia de potencial sería esta actividad eléctrica, que llamamos potenciales de acción. Pues vemos que de un latido al siguiente hay una cierta variabilidad, pero la célula tiene actividad en cada latido cardíaco. Esa actividad que viene de la célula todavía podemos entender mejor qué es lo que la está generando. Entonces tenemos la actividad a nivel de la célula que se produce por actividad a este nivel más bajo, que es el nivel de los canales iónicos. Eso quiere decir que si cogemos una célula, esa célula está recubierta por una membrana y en esa membrana hay una serie de canales que la atraviesan. Según que esos canales estén cerrados o estén abiertos, dejan pasar iones, iones que pueden ser de sodio, de calcio, de potasio, hay de otros tipos, estos son los más numerosos, también hay iones de cloro y de otros tipos. Bueno, entonces ese intercambio de iones entre el interior y el exterior de la célula hace que se produzcan unas corrientes eléctricas de muy distintos tipos, según dejen pasar los canales potasio, calcio, y dentro de cada uno de ese tipo de canales todavía con más especificidad podemos ver estas corrientes eléctricas que son al final las que generan el potencial de acción en la célula cardíaca. Bueno, y este proceso multiescala tiene una gran importancia cuando vamos a estudiar las arritmias. En concreto, cualquier alteración que se produzca en uno de estos niveles, por ejemplo en el canal iónico, una pequeña mutación que pueda haber en ese canal iónico tiene una repercusión inmediata a nivel del cuerpo completo, pero también puede haber una alteración a nivel de la célula o del tejido o incluso alteraciones a nivel del órgano completo, y todas ellas pueden dar lugar a que se produzcan arritmias cardíacas. Bueno, las arritmias cardíacas, seguro que todos hemos oído hablar de ellas, son simplemente alteraciones, por decirlo de una forma sencilla, en el ritmo normal del corazón, es decir, el corazón o bien se pone a latir muy rápido, o bien se pone a latir muy lento, o simplemente se pone a latir de forma irregular, y eso es una arritmia cardíaca, que puede ser benigna o puede ser muy peligrosa, hay de muy distintos tipos. Y la forma de diagnosticar las arritmias también es muy variada, probablemente si conocéis a una persona que cree que el cardiólogo cree que puede tener arritmias, lo primero que le habrá hecho es un electro, poniéndolo en reposo unos minutos y registrando el electro. Muy probablemente allí no sería nada, pues porque es difícil que justo suceda la arritmia en el momento que suceda algún evento arritmico, en el momento en que justo se pone a registrar el médico. Entonces, normalmente lo que se hace es, por ejemplo, estos ECGs que llamamos Holter, se pone un pequeño aparato y se lleva durante 24 horas, por ejemplo, y se va registrando de forma ambulatoria el electrocardiograma. Entonces allí sí que es más fácil que si hay alguna arritmia pueda captarse en ese momento, o puede ser que no. En otros casos, por ejemplo, el cardiólogo puede decir, bueno, pues lo que vamos a hacer es que el sujeto o la persona se someta a una prueba de esfuerzo. Entonces, o bien se pone a correr en una cinta o en una bicicleta, entonces eso somete al corazón a un esfuerzo extra que puede hacer que se vean cosas que no se veían durante el ECG de reposo. O, por ejemplo, en un test, una prueba de tabla masculante, se hace cambiar a la persona de posición horizontal a posición vertical y eso también podría llegar a generar algún evento que podría indicar algún tipo de anomalía. Y si no, en vez de estos electros, que serían pruebas no invasivas, pues no el cardiólogo puede decidir que hay que hacer una prueba invasiva. Es decir, la persona entra en el laboratorio de electrofisiología y allí ya sí que de forma invasiva se le somete a unas condiciones que pueden generar arritmias, entonces se ve la respuesta que tiene. Bueno, para que nos hagamos más idea, vamos a ver un ejemplo de una arritmia. El primero, el de la izquierda, sería un corazón latiendo de forma normal, empieza aquí el impulso, se va propagando por todo el corazón, entonces este se va contrayendo de forma, entre aurículas y ventrículos, se va contrayendo de forma asíncrona y bombea de forma eficiente la sangre a todo el resto del cuerpo. Y esto es lo que veríamos en un L. Sin embargo, en el caso de la derecha, tendríamos una fibrilación ventricular. Es decir, en este caso, los ventrículos, en lugar de contraerse de forma normal, lo que hacen es, parece como si temblaran. Entonces, esa forma de temblar hace que no se pueda expulsar la sangre al resto del cuerpo de una forma eficiente. Y eventualmente, pues el sujeto, si no se le aplica una descarga para parar esa arritmia, pues eventualmente moriría en cuestión de minutos. Esto es lo que le puede pasar a un deportista que a veces están en el campo y caen desplomados. Entonces, si no les aplican un desfibrilador y paran esa arritmia, pues probablemente ya en unos pocos minutos hay que esperar que suceda una muerte súbita. Bueno, normalmente se distinguen arritmias según el origen, o sea, donde se originan. Si son en las cavidades superiores, serían arritmias auriculares y en las cavidades auriculares o supraventriculares. Si son en las cavidades inferiores, serían arritmias ventriculares. Bueno, de entre las arritmias auriculares, la fibrilación auricular es la más común de las que se diagnostica en la clínica. Y aunque normalmente se dice que las arritmias auriculares no son tan peligrosas como las ventriculares, el riesgo, por ejemplo, en la fibrilación auricular es que pueden producirse coágulos que luego vayan al cerebro y hagan que aumente mucho el riesgo de ictus o de accidentes cerebrovasculares. En el caso de las ventriculares, definitivamente pueden ser muy peligrosas y, por ejemplo, como el caso que hemos visto de la fibrilación ventricular, donde el corazón iba latiendo de forma, o los ventrículos de forma caótica. Y hay situaciones que pueden facilitar que se produzcan esas arritmias. Por ejemplo, en pacientes que han tenido isquemia o, bueno, que han llegado a tener un infarto de miocardio. Seguro que conocéis también un familiar, un amigo que ha tenido un infarto. Eso inicialmente con la isquemia lo que pasa es que se bloquea el paso de la sangre por las arterias porque se ha formado una placa de ateroma o de colesterol, pero ya si se bloquea de forma completa se produce un infarto y hay células que quedan muertes. Bueno, pues eso también genera un sustrato para que sea más fácil que se produzcan las arritmias ventriculares. O, por ejemplo, pacientes, cada vez hay más en nuestra población, porque va envejeciendo la población, entonces en las personas mayores cada vez es más común encontrar que tienen insuficiencia cardíaca, que su corazón no bombea de una forma eficiente. Bueno, pues en esos pacientes también es más fácil que se produzcan arritmias que podrían conducir a la muerte o por lo menos deteriorar muy sustancialmente la calidad de vida. Bueno, el estudio de las arritmias hay que decir que es un problema complejo. Es decir, que es que no es fácil saber cuál es el mecanismo que está generando la arritmia, pues porque hay múltiples mecanismos que la pueden generar y sobre todo puede aparecer a múltiples niveles. Entonces hay que entender muy bien cuál es el proceso, ese multiescala del que hablábamos antes, para entender qué es lo que está generando la arritmia y cuál es toda esa confluencia de factores que llevan a que al final tenga ese resultado a nivel global. Luego, otra complicación que surge es que hay mucha variabilidad. Es decir, hay mucha variabilidad dentro de un individuo y entre individuos distintos. O sea, entre individuos distintos puede parecer que tienen dos corazones similares, pero luego en realidad la función o incluso la forma puede ser muy distinta. Pero incluso dentro de un mismo individuo puede ocurrir que haya, o sea, ocurre que hay mucha diferencia entre unas células y otras, o incluso que el corazón lata de muy distinta forma de un latido al siguiente. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta de cara a estudiar las arritmias. Y luego lo que veis abajo son escalas temporales y espaciales que habría que tener en cuenta cuando se van a estudiar las arritmias. Por ejemplo, si queremos tener en cuenta todos los, o muchos fenómenos que ocurren a nivel eléctrico en el corazón, pues hay que fijarse que hay eventos que ocurren a nivel molecular que pueden ser del orden de micras de segundos. Pero sin embargo, si queremos tener en cuenta otros cambios, por ejemplo, en respuesta a cambios del ritmo cardíaco, de otro tipo, pues esos eventos suelen, hay que esperar del orden de minutos, 5 o 10 minutos para llegar a verlos. Entonces, si queremos ser capaces de entender la cadena completa, pues hay que simular o hay que entender la escala completa, desde las micras hasta los miles de segundos. Pero no solo en la escala temporal, sino también en la escala espacial. Hay un rango muy amplio, por ejemplo, desde el nivel del gen, que codifican los canales iónicos, que puede ser del orden de 10 a la menos 10 metros, hasta el cuerpo completo, que puede ser 1 o 2 metros. Entonces, todo eso también complica mucho llegar a entender el problema, porque supone tener en cuenta todas esas escalas. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo intentamos abordar el problema? Bueno, supongamos que tenemos una enfermedad cardíaca o una intervención terapéutica que queremos analizar y queremos ver cuáles son sus efectos. Bueno, normalmente se dispone de datos, por ejemplo, hay veces que tenemos experimentación in vitro o datos in vivo que podemos procesar y podemos analizar. A veces hay también imagen que puede ayudar a definir la forma y también muchas veces se dispone del historial clínico de los sujetos. Bueno, pues con todo eso, hacemos un procesado y lo integramos en un sistema de modelado y simulación de la electrofisiología cardíaca. Entonces, tenemos en cuenta todas esas escalas que hemos podido registrar a nivel experimental y clínico y con eso podemos simular, por ejemplo, los electros, o también, si no, electrogramas en la superficie del cuerpo. Esos los comparamos con, por ejemplo, electros que podemos obtener de esos mismos pacientes en la clínica. Y llevamos a cabo lo que se llama la validación, porque no solo consiste en desarrollar los modelos, sino validarlos para ver que reproducen las condiciones que queremos que reproduzcan. Bueno, pues entendemos que, yendo a este paso de modelado y simulación, podemos aportar más que simplemente procesando las señales clínicas. Eso con la idea de mejorar los métodos de diagnóstico, de monitorización y de tratamiento en patologías cardíacas. Bueno, entonces, como os decía, creemos que puede aportar el modelado y la simulación. Por ejemplo, frente a técnicas experimentales usadas únicamente, pues la ventaja es grande. Por ejemplo, en el caso de la experimentación, no se puede registrar a la vez el potencial y las corrientes iónicas. Entonces, en cambio, en los modelos, una vez que hemos creado el modelo, podemos simular y a la vez tener representados cambios en el potencial y en la corriente. Entonces, eso nos ayuda a entender causas y efectos de determinados cambios que se producen. Y otras condiciones, pues que experimentalmente no son fácilmente realizables, pero sin embargo, en la simulación sí que se pueden comprobar de manera más simple. Y un campo donde últimamente está teniendo mucha repercusión el modelado y la simulación es a la hora de predecir el efecto de fármacos. Predecir el efecto, o sea, si efectivamente tienen el efecto que esperamos que tengan, pero también predecir si hay otros efectos secundarios que a lo mejor no se habrían tenido en cuenta. Normalmente, cuando se va a probar un fármaco, bueno, se diseña el fármaco y luego se prueba primero en animales. Si funciona en esos animales, entonces luego se da el paso al humano y se realizan los ensayos clínicos. Pero normalmente cuesta mucho dinero hacer toda esa serie de pruebas y muchas veces pasa que lo que se había visto en el animal se llega al ensayo clínico en humanos y no funciona. Bueno, pues podría utilizarse el modelado y sílico, de hecho ya se está utilizando, para intentar entender si va a funcionar o no va a funcionar en el humano y por qué, y qué es lo que habría que modificar para reducir ese coste en todo el proceso de desarrollo. Bueno, los modelos ya llevan una historia, tienen una historia de casi 60 años, bueno, de hecho un poco más, empezaron cuando Hutchin y Huxley desarrollaron el primer modelo de potencial de acción, no era para cardíaco, era para una neurona, pero ellos fueron los que sentaron las bases del modelado de los potenciales de acción y de hecho recibieron por ello el premio Nobel de Medicina. Y luego basándose en esos desarrollos que habían hecho Hutchin y Huxley, Dennis Nobel, que es un profesor de la Universidad de Oxford, en el año 1960 ya desarrolló el primer modelo de potencial de acción cardíaco. Bueno, de hecho hay que decir que sigue trabajando en esos modelos de potencial de acción y sigue muy activo a pesar de que lleva un montón de años trabajando en el campo. Bueno, y en la actualidad apoyándose en esos primeros modelos de potencial de acción, pues se han ido refinando, se han ido trabajando más, añadiendo nuevas características y se tienen modelos de potencial de acción pues para muy distintas zonas, pues casi cubriendo cualquier zona del corazón, sobre todo para especies animales, pero cada vez más también hay investigación en humano. Y luego esos modelos se integran para generar modelos del corazón completo. Entonces ya se dispone de algunos, sobre todo para especies pequeñas como los ratones, pues se dispone de datos muy detallados. De nuevo el humano pues siempre va un poco por detrás por la dificultad que hay en la experimentación. Y bueno, decir que el modelado computacional es clave para entender, por ejemplo, cómo es la forma del electrocardiograma y patologías cardíacas que van asociadas a cambios a todos los niveles. Bueno, muy brevemente solo alguna pincelada de qué es lo que nos... o sea, cómo son estos modelos celulares y luego de tejido que nosotros estamos utilizando. Como os decía, esta es una célula, esta es la membrana que recubre la célula, hay unos canales que dejan pasar iones, sodio, calcio, potasio, y si medimos la diferencia de potencial entre el espacio extracelular y el intracelular, lo que tendríamos es el potencial de acción, ese potencial transmembrana, que podemos describirlo a través de una ecuación diferencial en función de las corrientes iónicas que están circulando por la membrana de la célula. Claro, para desarrollar estos modelos, donde podemos describir el potencial en función de las corrientes iónicas, lo que necesitamos es una descripción de esas corrientes iónicas, por ejemplo, en este caso es una corriente de sodio, que tiene una serie de parámetros y una serie de compuertas para describir la apertura y cierre de los canales, pero claro, aparecen parámetros por allí. ¿Cómo se definen esos parámetros? Pues claro, si lo queremos hacer de la forma más realista posible, tiene que estar apoyado en la experimentación. Entonces, bueno, han surgido muchas técnicas de experimentación, sobre todo en el caso de las corrientes técnicas de patch clamp, que permiten medir distintas características de esas corrientes iónicas, constantes de tiempo, valores en estacionario, y eso lo incorporamos, los valores que sacamos de aquí, los incorporamos a los modelos para hacerlos más realistas. Luego, esos modelos de células los queremos llevar a modelos de tejido. Entonces, lo que hacemos es simular esta interconexión entre distintas células a través de estos cap junctions que unen distintas células y tenemos modelos para simular la propagación del estímulo de una célula a la siguiente, o este sería un modelo sencillo, y otros modelos que generalizan al anterior y que darían un nivel de detalle superior. De nuevo, también interconectando células unas con otras. Y, como también aquí surgen nuevos parámetros a la hora de desarrollar esos modelos, otra vez los apoyamos en la experimentación, por ejemplo, en este caso, en una experimentación en una porción de tejido, donde tenemos la actividad eléctrica y podemos luego adaptar los parámetros del modelo a los datos experimentales. Y el último paso sería ir al nivel superior, ya tenemos los modelos en tejido, esto nos llevaría también a modelos de órganos y finalmente a deducir los electros. Por ejemplo, en este caso, pues hay un modelo de corazón que está metido dentro de un modelo de torso con distintas estructuras y distintas conductividades, y al final podríamos simular el electro en distintos canales de registro y comparar con nuestros electros reales que podemos obtener de la clínica. Y esos electros que podemos obtener de la clínica, pues ya sean electros, por ejemplo, que se miden en reposo con el paciente en la camilla, o electros cuando se hace una prueba de esfuerzo. Esto seguro que habéis visto en la tele, los deportistas que siempre les hacen estas pruebas de esfuerzo, por ejemplo, pues bueno, sería una prueba de esfuerzo de ese tipo y podríamos medir antes, durante y después del ejercicio, o esta prueba que os decía antes de tabla basculante, el sujeto en principio está en posición horizontal, pero se le eleva, por ejemplo, a esa otra posición vertical. Bueno, entonces con esto dijéramos que son un poco todas las técnicas que nosotros utilizamos, la parte más teórica de cómo usamos los modelos, cómo hacemos el procesado de las señales, y ahora lo que os quería contar son dos ejemplos rápidos de aplicación que nosotros hemos trabajado en el grupo durante varios años y luego ya me centraré en el proyecto del European Research Council. Entonces este ejemplo primero es un ejemplo de aplicación de lo que se conoce como el síndrome de Long QT1, bueno, es un síndrome genético, y lo que resulta de interés es que llama mucho la atención porque no se sabía hasta hace poco cuál era la causa, pero estos sujetos tienen una mutación genética, mueren, muchos de ellos mueren muy jóvenes, y la curiosidad es que solo mueren, o bueno, en un 90 y muchos por ciento de los casos, solo mueren después de ponerse a hacer ejercicio o de tener una actividad mental que les supone estrés, cualquiera de esas situaciones. Dijéramos que en reposo, durmiendo, nunca les pasa nada, pero si se ponen a hacer una actividad un poco intensa, muchas veces mueren por adivines. Entonces, aquí, por ejemplo, el modelado sí que puede aportar mucho para entender por qué ocurre eso. Entonces, bueno, lo importante es saber de todos esos sujetos, unos tienen más riesgo, otros tienen menos, entonces poder identificar cuáles son los que tienen más riesgo, porque para eso sería indicado un tratamiento más, por ejemplo, un desfibrilador. Bueno, entonces se tienen datos a distintos niveles, no vamos a entrar en más detalles, pero electros, potenciales de acción, y se simula farmacológicamente el efecto de ese síndrome. Y luego se simula el efecto este que decimos de poner al sujeto con más actividad mental o física. Eso sería también inducido farmacológicamente con otro fármaco. Entonces, esto nos lleva a un modelo que puede reproducir, esto sería hecho en perros, lo que está pasando en el síndrome genético en humanos. Bueno, entonces tenemos esos datos de modelo animal en vivo, pero también datos de modelo in vitro, corrientes iónicas, potenciales de nuevo, y simulando el efecto del síndrome y de esa activación adrenérgica que nombramos. Entonces, con todo ello se procesa, se integran en esta metodología multiescala que nos permite simular desde la corriente a la célula, al tejido, todo eso está integrado en estos modelos. Incluso integramos también en esos modelos toda esta cascada de eventos que sucede cuando se produce esa activación. Uno se pone a hacer ejercicio o se pone a tener una actividad mental intensa, pues toda esa cascada de eventos que suceden en las células intentamos simularlo también. Y con todo ello llegamos a unos índices ya derivados de esos electros simulados que nos permitirían eventualmente, porque esto está de momento hecho, ya digo, en animal, identificar cuándo va a suceder una arritmia. Este sería el momento en el que se le induce farmacológicamente el síndrome, aquí cuando se le induce la estimulación estadrenérgica, ya veis que este índice negro, por ejemplo, tiene una subida muy grande que indica que algo va a ocurrir y efectivamente en unos minutos posteriores se produce la arritmia. Entonces entendemos que este tipo de esquema nos ayudan a mejorar las formas de encontrarlo. Y bueno, luego la traslación es hacerlo al síndrome ya congénito en la especie humana. Entonces en este caso, bueno, pues también de colaboración que tenemos con un centro en Estados Unidos y con otros hospitales, pues se dispone de registros de pacientes y la idea sería llevar toda esa investigación que se ha hecho en animales, donde se tiene mucha más información, llevarlo aquí al modelo humano para identificar qué pacientes o qué sujetos con ese síndrome sería más recomendable que llevar en implantado un desfibrilador y cuáles podrían, pues simplemente a lo mejor con un tratamiento farmacológico menos intenso, pues sobrevivir. Bueno, y el otro ejemplo de aplicación que os quería contar es el de la microgravedad. Este es el de, por ejemplo, los astronautas cuando van al espacio, pues muchas veces cuando vuelven, justo en el momento de volver, tienen arritmias cardíacas u otro tipo de riesgo cardíaco. No se sabe muy bien cuál es la causa. Claro, no se sabe muy bien también porque es muy difícil de estudiar. Hay muy pocos astronautas que vayan al espacio y los que van, pues no a todos se desmonitoriza. Entonces, pero claro, se sabe que hay allí un problema y sería bueno resolverlo. Entonces se sabe que hay cambios, bueno, hay cambios a todos los niveles por efecto de la microgravedad, pero hay cambios en el corazón y también cambios en el sistema nervioso. Entonces nosotros creemos que integrando eso en las simulaciones podríamos sacar más partido para intentar entender el riesgo que tienen los astronautas. Entonces, en colaboración, en un proyecto que participa nuestro grupo, en colaboración con la Agencia Espacial Europea, se tienen registros de sujetos que están tumbados boca abajo porque la Agencia Espacial Europea ha desarrollado este modelo como un modelo de microgravedad simulada. Entonces, bueno, se buscan voluntarios, se les paga bastante dinero para que estén muchos días tumbados así en la cama boca abajo y entonces después de ese tiempo, bueno, antes y después, se les van registrando, se les van haciendo distintas pruebas. Ellos pues se firman todo y tienen que someterse a todo lo que se les diga. De hecho, firman que no pueden abandonar bajo ninguna circunstancia. Entonces, bueno, gracias a eso se tiene mucha información durante muchos días, pues eso, de registros de electros, pero también de cómo son las concentraciones de los iones en el plasma sanguíneo y de distintas pruebas que les van realizando para comprobar cómo funciona el corazón. Estas pruebas autonómicas y se les van haciendo, pues eso, en una etapa antes de someterse a la microgravedad simulada durante y posteriormente al sometimiento a esa actividad. Bueno, pues nosotros con los electros hemos visto algunos cambios. Esto es un proceso, es un proyecto que va en marcha y muy distintas investigaciones en el grupo analizando distintos tipos de características. En esta en concreto, pues se analizaba una onda del electrocardiograma y se veía cómo cambiaba en distintas situaciones antes y después de someterse a la microgravedad. Y luego eso lo integramos en un modelo, en célula y luego propagación en tejido para intentar entender si esos cambios que se producían en los iones que se habían medido en los sujetos y esos cambios que se producían también en las pruebas autonómicas ayudaban a explicar los cambios que veíamos en el electro y cómo eso podría relacionarse con el riesgo de tener agentes. Ya digo que es un proyecto que está en marcha y se sigue con las investigaciones para intentar entender mejor eso y proponer una explicación de por qué tienen mayor riesgo agentes. Bueno, y con esto ya paso a las últimas diapositivas que tienen que ver con el proyecto del European Research Council. Es el proyecto Model H que trata de investigar el envejecimiento del corazón. Es un proyecto que acaba de empezar, en realidad empezó en octubre de 2015 y ya se han incorporado dos investigadoras postdoctorales al proyecto. Bueno, hay Day y Laura que están por aquí. Y ya están empezando a trabajar, pero claro, es un proyecto a cinco años y simplemente estamos poniendo en marcha ahora mismo el proyecto. Viene con una financiación muy buena, lo cual permite contratar investigadores pero también comprar nuevo equipamiento. Es un proyecto que es el envejecimiento del corazón, entonces ya se puede imaginar uno que no va a ser un proyecto solamente teórico, computacional, sino que abarca muchos campos. De hecho, las dos investigadoras que se han incorporado, pues una es experta en biología molecular y la otra en electrofisiología. Entonces con eso es con lo que estamos empezando a hacer los experimentos para luego alimentar los modelos y desarrollar la parte computacional. Bueno, entonces, ¿qué objetivos tendría este proyecto del envejecimiento del corazón? Bueno, primero sería evaluar cómo el envejecimiento afecta a la actividad eléctrica y en particular de los ventrículos de las cavidades inferiores del corazón. Para ver por qué sujetos distintos tienen distintos patrones de envejecimiento. Bueno, todos vemos personas que tienen la misma edad, pero la misma edad cronológica, por lo que pone en el DNI, pero claro, luego la edad biológica sería muy diferente. Bueno, pues en el corazón también pasa eso. Dos corazones de dos personas de la misma edad pueden tener una función totalmente distinta. Bueno, pues intentar entender por qué son diferentes esos patrones y cómo esos patrones de envejecimiento en la actividad del corazón tienen que ver con la edad biológica. Con el objetivo último de intentar entender los mecanismos que están por debajo y ayudar a entender por qué en un corazón es más fácil que se produzcan arritmias y en otro lugar. E intentar al final llevar a métodos que ayuden a la medicina preventiva. Bueno, hay algunos aspectos que son los que hacen más innovadora el proyecto. Por ejemplo, el hecho de usar una metodología integradora que utilice experimentación in vitro con biopsias, trocitos de tejido que se van extrayendo de personas que entran en el quirófano, entran por algo diferente porque no tienen una patología cardíaca, pero ya que entran en el quirófano se aprovecha y se les extrae un trozo de tejido. Bueno, pues con eso se hace experimentación in vitro, luego tenemos los registros in vivo de los electros y todo se integra en una plataforma computacional de modelado matemático para intentar describir teóricamente toda esa información. Otro rasgo importante es que va a cubrir distintas escalas, desde la célula o incluso por debajo de la célula hasta la superficie del cuerpo. Y no va a tener en cuenta un solo factor para ver cómo interviene en el envejecimiento, sino que intenta abarcar distintos factores, pues desde el punto de vista eléctrico, también de la forma estructural, pero también desde el punto de vista autonómico, es decir, de cómo el sistema nervioso está actuando sobre el corazón y cómo eso le puede, los cambios que se producen por el envejecimiento, pueden explicar cambios en la actividad eléctrica. Queremos estudiar cambios en general en la población, pero también centrarnos en esas diferencias entre individuos. Y un aspecto relevante es que casi todas las investigaciones que hay del envejecimiento son en especie humana y casi todas en ratón. Pero claro, el ratón tiene una electrofisiología que no se parece, en muchos aspectos no se parece en nada a la del humano. Entonces, claro, entender lo que pasa en el ratón está bien como primer paso, pero no nos sirve para entender lo que está pasando en el humano. Entonces, en nuestro caso creemos que con este tipo de metodologías podremos ir un poco más allá. Bueno, la metodología, así puesta de una forma rápida, iremos en las distintas escalas con la experimentación in vitro, a nivel de canales iónicos, de potenciales de acción celular, estudiaremos también a través de la histología la fibrosis y por bioquímica también las conexinas, los niveles de conexión entre células y en el cuerpo estudiaremos los electros. Y haremos una serie de metodologías nuevas, proponemos un nuevo método para intentar reproducir todo eso en la simulación y con ello intentar entender, caracterizar los efectos del envejecimiento en una población muy diversa con personas de muy distintas edades. Si entendemos bien, caracterizamos bien los efectos del envejecimiento y los mecanismos que los explican, pues creemos que podremos ser capaces de identificar el riesgo de arritmias en función del patrón de envejecimiento. Como os decía, recogeremos datos in vitro e in vivo, los electros, dos bases distintas de datos, una para desarrollo, otra para validación de los modelos. Usaremos biopsias de tejido ventricular y analizaremos los niveles de fibrosis y de conexinas. De esas biopsias extraeremos cardiomiocitos, también haremos cultivos celulares para medir con microelectrodos o con la técnica de Optical Mapping y poder sacar, por ejemplo, la actividad de distintas, simultáneamente la actividad de distintas células a lo largo del tiempo. Mediante PatchClub mediremos corrientes iónicas y luego lo importante es que mediremos distintos marcadores de senescencia, o sea, de cómo están envejecidas esas células o tejidos para intentar correlar con lo que obtengamos de la electrofisiología. Y esos datos que tenemos a nivel experimental y clínico, lo que queremos hacer es ponerlos en unos modelos matemáticos. Esos modelos van a incorporar la característica de que van a ser modelos estocásticos. En la mayoría de casos en la literatura son modelos deterministas, entonces, ante un mismo estímulo tenemos una misma respuesta. En este caso van a incorporar esa aleatoriedad en el abrir y cerrar de los canales, van a ser modelos estocásticos, pero también modelos que incorporen aleatoriedad en el número de canales que tienen distintas células. Entonces, todo eso creemos que nos va a ayudar a entender la variabilidad espacial y temporal y entender mejor los cambios en la electrofisiología. Bueno, usaremos formulaciones de estado-espacio para convertir de las medidas experimentales a parámetros y variables de estado de una forma más robusta, reproduciendo mejor las distribuciones estadísticas. Y usaremos filtros de Kalman, por ejemplo, Anxiety-Kalman-Filter, o también basados en Monte Carlo en función de la carga computacional que conlleva. No solo a nivel del corazón, sino como os decía antes, es importante la modulación por parte del sistema nervioso autónomo, en particular la rama simpática, que modula de una manera fuerte la actividad de los ventrículos. Cuando, por ejemplo, hay una estimulación adrenérgica, uno se pone a hacer actividad, pues se liberan una serie de neurotransmisores que activan unos receptores en la célula y eso tiene consecuencias en la actividad eléctrica. Pues eso también lo incorporaremos en nuestros modelos matemáticos y con eso simularemos los cambios en la variabilidad por el efecto autonómico reproduciendo lo que tengamos en los datos experimentales. Luego lo llevaremos de la célula al nivel superior, al tejido, para luego llegar al órgano, simulando o representando los niveles de fibrosis y de acoplamiento celular que hayamos sacado de los experimentos y correlaremos todos esos índices de variabilidad con los marcadores de senescencia, distintos, aquí he puesto un ejemplo de uno, pero con distintos marcadores de senescencia para correlar no solo con la edad cronológica, sino también la edad biológica. Y ya el último paso, pues es proponer esos marcadores, con toda la información que hemos tenido, la hemos integrado, la hemos llevado a los electrosimulados, pues tendremos marcadores, queremos obtener marcadores no invasivos que caractericen el envejecimiento. Entonces esos los deduciremos de los electros y creemos que nos podrá ayudar a identificar el riesgo de arritmias, es decir, que sujetos en función de su patrón de envejecimiento tienen más o menos riesgo cardíaco. Entonces, a modo de resumen, las contribuciones que se esperan del proyecto, pues caracterizar mejor la electrofisiología cardíaca, describiendo de forma cuantitativa el envejecimiento del corazón e identificando cuáles son los mecanismos que tiene asociados. Con el objetivo último de que el médico, cuando esté en la clínica y haya un paciente envejecido, tenga nuevas herramientas para decidir la forma de diagnosticar. Es decir, que ya no haya que actuar sobre una arritmia que ya se haya producido dándole un tratamiento, sino intentar ir al paso anterior de la medicina preventiva para identificar ese riesgo y poner remedio con anterioridad. Creemos que puede haber un impacto del proyecto a nivel científico-técnico, sobre todo por la parte matemática que vamos a desarrollar, pero también porque podría tener aplicación a otras áreas, al estudio de otras enfermedades, o a la evaluación de fármacos, por ejemplo. Y, claro, como lo hacemos todo en humano, creemos que va a contribuir a las tres R's. Las tres R's es una forma de llamar en experimentación reducir, refinar o incluso eliminar la experimentación con animales. Bueno, pues se supone que el proyecto también puede contribuir a reducir a esa idea de las tres R's. Y a nivel socioeconómico, pues claro, a largo plazo, la idea sería reducir la mortalidad y la morbilidad asociadas con las arritmias y contribuyendo a la medicina preventiva, pues reducir los costes sanitarios que todo ello conllevaría. Un paso más allá, aunque el proyecto acaba de empezar, pero bueno, hay algunas ampliaciones futuras que tienen que ver con el uso de células madre para generar, para inducir cardiomiocitos y estudiar ahí el envejecimiento. ¿Con qué idea? Bueno, pues con la idea de... Claro, nosotros habremos estudiado una población de pacientes, pero en esa población de pacientes, por ejemplo, pueden tener distintas características genéticas o han podido tener distintos hábitos de vida. Entonces, todo eso, claro, les ha llevado a tener una serie de características que pueden estar influyendo de manera significativa. Bueno, pues a lo mejor con el estudio mediante células madre tenemos una forma más robusta de estudiar ese tipo, el envejecimiento fuera de todos esos condicionantes. Y luego también se podría hacer un estudio longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo, porque nosotros a partir de las biopsias tendremos el resultado que hay en ese momento. Pero esto permitiría hacer una simulación que sería longitudinal. De nuevo, combinando el análisis in vitro con el análisis insílico para sacar dianas anti-envejecimiento. Y ya como conclusión general de la charla, y esta ya es la última diapositiva, pues decir que creemos en esta propuesta del análisis combinado de estudios in vitro, in vivo e insílico. Porque creemos que nos puede ayudar de forma muy significativa a caracterizar enfermedades cardíacas y sobre todo en nuestro caso que es el que nos interesa arritmias cardíacas. Porque nos genera una plataforma que nos permite ahondar en los mecanismos y gracias a entender mejor esos mecanismos, pues facilitar cómo creemos que habría que definir las terapias que habría que aplicar o los métodos de diagnóstico. en cada caso el tratamiento que corresponde. Bueno, y con eso pues es todo por mi pacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Muy interesante. Se abre ahora el turno de debate. si tenéis alguna pregunta o un comentario que hacer. Muchas gracias por tu charla. Me ha gustado mucho y me ayudaba a entender muchas de las cosas que antes hablamos y no sé de dónde viene. Te iré a hacer una pregunta bueno, es casi curiosidad, ¿no? El otro día a mi mujer le dijeron un electro y le salió automáticamente que había tenido un infarto de no sé qué. El ginecólogo y vete a mirar rápidamente a un cardiólogo porque esto no es. Pero en cambio lo vio el el que le tenía a poner la anestesia y dice va, esto te lo que ves que es que te has movido y automáticamente ha puesto esto, ¿vale? Pero de momento estamos tranquilos con esa comunicación. Pero la pregunta iba a ser la fiabilidad de la toma de datos experimentales, ¿no? Porque depende bueno, supongo que depende mucho si tienes pelo en el pecho depende mucho de muchos pechos de hecho depende de un montón de cosas de si te mueves de si te mueves etcétera, ¿no? Entonces, claro vosotros estáis afinando muchísimo yo me doy cuenta que se ha tirado muchísimo en la parte teórica de detección, ¿no? ¿Me puedes contar un poco cómo... Bueno, lo que dices no sorprende en absoluto quiero decir que hay muchos casos que se usa un índice por ejemplo a la hora de diagnosticar la isquemia un índice en concreto que es la elevación del segmento ST bueno, ese índice es muy poco específico es decir claro que la isquemia produce cambios en ese índice pues que hay muchísimos otros factores que producen cambios en ese índice entonces que haya una elevación de ese segmento podría ser peligroso pero muy probablemente también podría ser debido a que haya cambio de posición o a cualquier otra cosa entonces si todas las investigaciones que hacemos en el grupo van encaminadas a eso a robustecer los índices porque para que no se den estas situaciones de falsos positivos que luego pues acaban en nada ¿En tu proyecto por ejemplo las pruebas experimentales las vais a controlar vosotros para que más o menos o vais a tirar de bases de datos? No, no el proyecto el proyecto del imaginamiento incorpora investigación experimental de hecho toda la parte primera del proyecto es toda experimental pero si nosotros vamos a hacer todas las mediciones experimentales de forma controlada con lo que nosotros queremos medir Sí, a ver bases de datos está muy bien porque gracias a las colaboraciones nosotros trabajamos con muchas bases de datos lo que pasa es que por ejemplo en esta investigación en concreto del experimento las bases de datos tienen muchas limitaciones o sea lo que hay disponible tiene limitaciones entonces nosotros vamos a hacer experimentos para tener controlado lo que nosotros queremos medir Me preocupa al ver la evolución del tema el factor psicológico es decir si entramos en esa dinámica de modelización de forma que se establezcan unas listas de si eres propenso o no vas a ser propenso etcétera etcétera eso en determinadas fases de la evolución del ser humano lo puede afectar de una manera muy importante incluso handicaparlo directamente para ciertos trabajos o hacer deporte etcétera etcétera eso limita la parte psicológica del individuo de una forma interesante muy importante ¿no? ¿no? eso lo habéis pensado ¿qué va a suceder con esa lista o esos antecedentes? a ver pero es una lista de sí o no esto es sobre todo un rango de mayor o menor probabilidad de riesgo pero claro está el factor psicológico totalmente de acuerdo pero claro frente a un sujeto que le puede dar una arritmia en cualquier momento pongamos el caso del deportista frente a un deportista que le puede dar una arritmia que va a acabar en muerte súbita o si no se actúa muy rápidamente es mejor tener controlado el saber si tiene más riesgo o menos riesgo aunque psicológicamente pueda tener un efecto es decir que los casos que nosotros de los que nosotros estamos hablando son arritmias que potencialmente pueden ser muy dañinas pues claro frente a ese tipo de eventos creemos que es muy importante entender controlado el riesgo también bueno muchos marcadores son poco específicos y esto acaba acaba haciendo que se implanten por ejemplo más desfibriladores de los necesarios digamos este tipo este afinamiento que estamos haciendo no solamente es para decirle a más personas que pueden tener problemas sino para personas que a lo mejor con los índices actuales digamos están digamos en el lado de los que se cree que van a tener problemas y luego pasa que les implantan un desfibrilador y no lo utilizan para nada pues bueno tienen una pérdida de capacidad digamos de calidad de vida que se podría haber evitado digamos hay que verlo también por los dos lados o sea la cuestión es un poco afinar muy bien quién necesita o a quién realmente hay que decirle no, no es que no hagas ejercicio es que realmente es peligroso para ti y al final digamos por los dos lados que también digamos hay personas a lo mejor les podemos evitar ese tipo de de estrés ¿no? del problema yo primero darte las gracias que ha estado fenomenal las cosas y luego el proyecto desde luego si en 5 años habéis avanzado solo la mitad de lo que me propones fue fantástico habrá que verlo sí desde luego el modelo en sílico me parece muy interesante también lo veo es muy difícil prácticamente desde la estadística el desconocimiento es total pero sí que veo que en el momento en que tú tratas de sustituir con un efecto aleatorio con esa idea que me propones que es muy interesante y más cercana a la realidad el desconocimiento de los tipos de personas o de las circunstancias que ordenan las personas con azar sí lo que pasa es que no es un azar cualquiera no puede ser no está basado en la fisiología quiero decir cuando introducimos aleatoriedad se sabe se conoce por la experimentación que efectivamente hay una aleatoriedad en ese abrir y cerrar de los canales pero no es una aleatoriedad cualquiera sino que tiene que ver con toda una cascada de eventos que nosotros intentamos modelar también pero ahí se voy o sea realmente no puede ser cualquiera tendría que ser adecuado a la persona que se usa así sí, sí eso va a ser así o sea va a ser el modelado en sílico que vamos a hacer va a ser personalizado de acuerdo con los datos característicos de esa persona eso por una parte y luego una otra parte que no sé hasta qué punto se puede hacer lógicamente desde el punto de vista experimental necesitaríamos datos longitudinales para ver cómo envejece de las bases de datos que existen si te fías bien y dices pues lo vamos a hacer la otra opción claro está en las células que efectivamente tú vas a trabajar puedes obligar a envejecer sí, sí y efectivamente ese digamos ese modelo de fiabilidad que se llama acelerado tiene también este otro inconveniente que es que no está asociado al humano bueno, a ver esto tiene que ver con la parte esta de ampliaciones futuras de las que ha hablado no estaba contemplado inicialmente en el proyecto pero claro el proyecto tiene la desventaja de que vamos a tomar biopsias de pacientes pero biopsias en un momento determinado claro luego no sabemos cómo ese paciente habría evolucionado unos años después tenemos que hacer inferencias a partir de los datos que nosotros tenemos pero como complemento dijéramos a esas investigaciones es la propuesta de una investigadora postdoctoral Laura que su propuesta es poder hacer estudios longitudinales en humano ¿cómo? pues induciendo cardiomiocitos a partir de células madres se cogen las células madres se obtienen los cardiomiocitos y en esos cardiomiocitos es donde se induce el envejecimiento de forma acelerada como decías tú entonces allí sí que podemos hacer un estudio longitudinal de cómo va a pasar cómo a lo largo del tiempo va actuando o sea va teniendo efecto el envejecimiento pero eso es eso si el proyecto es futuro esto es todavía más futuro sí sí no pero es la idea justo que la idea con la que surgió ese proyecto es justo la que acabas de mencionar la limitación de hacer el estudio longitudinal de humano es que claro desde la base de datos vos sabéis más pero efectivamente que hay individuos a lo largo del tiempo se han hecho electros en las mismas circunstancias es muy difícil claro sí sí en las veces sí gracias otras sí a partir de que la se pretende establecer la la predicción es decir alguien que nace y tiene una patología o no te saldrán los resultados pues si por ejemplo yo decido ser ginecólogo y hoy en día se sabe que por ejemplo el ginecólogo tiene un índice de patología cardíaca un poco más alto que otro otro trabajo entonces ¿cómo altera esto a tu moralizado y a tu resultado? a ver ahí hay variables que no podemos controlar la edad inicial de los sujetos que van a entrar en el estudio son 18 años porque antes hay muchos cambios en el desarrollo mismo del corazón que no podríamos controlar entonces esos no se tienen en cuenta ya solo es a partir de la edad de vida pero claro lo que dices tú pues uno que tenga una profesión frente a otro que tenga otra pues los hábitos de vida van a hacer que cambie las características de su función cardíaca y eso no lo vamos a poder controlar o sea en la población tendremos pues de muy distintas profesiones y eso habrá que tenerlo en cuenta por eso decía que lo que pasa es que tampoco es malo en el sentido de nuestro proyecto porque nosotros lo que queremos es saber si tiene un patrón independientemente de que venga ese patrón porque tiene una profesión determinada o porque ha tenido unos hábitos de vida determinados los que sea pero le han generado ese patrón de envejecimiento pero efectivamente puede ser que simplemente por el hecho de la profesión que tiene pues haya envejecido más prematuramente que otra y eso estar allí metido es una variable más de las que pueden contribuir Jesús ha nombrado la longitudinalidad digamos del estudio que es lo fundamental que va hablando del envejecimiento entonces la pregunta que tenía yo es ¿conoces algún estudio que a lo mejor el curso se esté llevando a cabo porque este tipo de estudios por fuerza tienen que ser largos digamos donde se coja personas con 18 años y se no sé cuánto podría ser o con 18 o con la edad que sea y durante 10, 15, 20 años se vayan tomando de manera se vayan tomando pues bueno no sé si además otro tipo de muestras pero al menos FG es de una manera sistemática y unas condiciones parecidas sí hay estudios que se cogen a los sujetos mucho mayores son sujetos pues a partir de 70 años y se les sigue durante unos años 60 o 70 años y se les sigue el problema es que claro si se quiere hacer ese estudio y con bastante población lo único que les miden es como mucho el electro entonces tener información del FG en un momento concreto pues son 10 minutos en un año 10 minutos en el siguiente muchas veces no da información acerca de las adidas entonces sí se tiene una población amplia es un estudio longitudinal efectivamente pero no aporta gran información acerca de de la probabilidad de abrirse me ha chocado el hecho de que aparte de CG se ha sacado también curvas ópticas sí registros bueno se le llaman registros con optical mapping optical mapping ¿en qué consiste esto? a ver si hay colaboración aquí si no te paso a la investigadora que lo está haciendo que te lo explicaré mejor pero la idea fundamental es se tiene el tejido entonces se aplica un tinte que es sensible a por ejemplo los cambios que hay en el potencial ¿pero es a nivel celular entonces? bueno puede ser con cultivos celulares o con trocitos de tejido puede ser o pequeños trozos de tejido bueno esto estoy hablando en el humano en el animal se puede hacer a nivel del órgano completo lo que estudias es movimientos o sea induces movimientos y estudias exacto en estos movimientos y estudias a distintas frecuencias con un marcador y simplemente con una cámara eso es y según la variable que quieras estudiar pues pones ¿y eso aporta información diferente de lo que sería la eléctrica? claro porque a nivel eléctrico la mayoría de los estudios pinchan en un momento en una célula o en una región del tejido y allí están evaluando pues la ventaja de los ópticos es que tú lo que puedes hacer es simultáneamente registrar en distintas zonas del tejido o en distintas células a lo largo del tiempo entonces tienes información simultánea mientras que de la otra forma pinchas y mides pinchas y mides pero ya no es el mismo instante tienes que preparar para elegir otra célula volver a pinchar aquí lo puedes hacer simultáneamente ¿la resolución permite célula a célula? la resolución puede llegar a permitir célula a célula sí ahora los equipos están más avanzados a veces bueno la mayoría se hacen en tejido o en cultivos celulares entonces se tienen a baja confluencia entonces tienes o una célula o un grupo muy pequeño de células pero ahora los últimos estudios ya permiten hacer incluso célula a célula pues una bueno leyendo un poco el el proyecto y un poco también cuando has hablado de índices del ECG de envejecimiento ¿no? o de o sea cuando estamos hablando estamos acostumbrados a hablar de índices de riesgo índices de entonces lo que me ha hecho ver un poco es hasta qué punto se está considerando el envejecimiento como una enfermedad ¿no? digamos porque estamos pensando en un corazón sano que es un corazón sano puede ser sano joven o puede ser sano envejecido pero bueno ahí tenemos esa variable ¿no? y luego podemos tener además otras enfermedades claro un corazón sano y un corazón envejecido pero de alguna manera esto nos puede llevar a decir o a calificar un mal envejecimiento como un nuevo tipo de enfermedad no sé si me explico pero claro si uno no tiene ninguna enfermedad pues en principio no debe haber problema pero si estamos viendo que distintos corazones envejecen de distinta forma podríamos tener un corazón envejecido aparentemente sano pero con riesgo y sin riesgo y entonces eso me desfodera un poco porque no es una enfermedad no, no de hecho para el estudio los que consideramos para el estudio del envejecimiento son los controles de una población más de un estudio poblacional donde se estudian patologías en otros pacientes los que son pacientes con patología esos van a un lado y los que son controles que no tienen patología cardíaca o que tienen el ventrículo estructural y funcionalmente sano esos son los que sirven para estudiar el envejecimiento para aislar el envejecimiento de las enfermedades pero si luego a la hora de tratar el envejecimiento no es una enfermedad pero si que produce cambios introduce un remodelado a nivel eléctrico a nivel estructural autonómico que es una condición que podría equipararse al estudio de una enfermedad aunque no sea propiamente una enfermedad pero si que introduce cambios remodelados que sería semejante al que podría introducir una enfermedad o semejante o equiparable a la hora de estudiarlo también te preguntaría como bueno las aplicaciones que hemos visto algunas están más claras desde luego una que todos hemos entendido muy bien es lo de los aplicaciones de modelado a reducir los costes y los tiempos de desarrollo de medicamentos me gusta mucho el ejemplo que suele poner Chema Ferrero cuando explica esto a veces no nos subiríamos a un avión sin saber que antes de imaginaos que es un avión recién a estrenar no subiríamos sin saber que al menos han hecho 20.000 tipos de simulaciones antes de ponerse simplemente a volar y claro pues eso con los fármacos van a humanos sin que se lo están tomando sin que ni siquiera esto sea singular de alguna manera de hecho a veces tiene efectos secundarios hace poco en un estudio de un ensayo clínico el fármaco producía muerte cerebral y eso no se había tenido en cuenta y sucedió ya a la hora de probarlo entonces estaríamos como muy claro la aplicación del estudio del envejecimiento esto va a dar digamos conocimiento para conocer mejor cómo envejecen las células pero digamos lo que te pregunto es de aquí por ejemplo a 25 años cuando esto se conozca mucho mejor ¿cómo visualizas un poco la aplicación de esto? o sea yo voy al médico me hacen mi propio estudio tengo ya mi corazón modelado o sea un poco bueno de esto y en general un poco el tema del modelado como lo podríamos pensar pero un poco viendo a futuro o sea como esto dentro de un plan de 20 años puede estar en la medicina a ver la aplicación más inmediata y es la que va a la que va dirigida el proyecto es utilizar el modelado como una forma más robusta de obtener información de los electros que al final es lo que usan en la práctica diaria los médicos entonces dijéramos que utilizar ese modelado para que salgan unos índices para proponer unos índices de riesgo más robustos entonces el médico no se va a fiar obviamente de lo que salga solo de la simulación pero si la idea que él tiene está soportada además por este tipo de simulaciones que hay detrás pues tendrá una forma más fiable de decir que este sujeto necesita control porque tiene un riesgo elevado de que pueda tener arritmias o habría que ponerle un determinado tipo de tratamiento y a lo mejor o por el contrario decir pues no el riesgo que tiene realmente bajo porque el envejecimiento que está teniendo es un envejecimiento normal que no tiene probabilidad de llevarle arritmias de forma inmediata ¿tú crees que en nuestro historial técnico podemos tener nuestro modelo? a ver la idea es avanzar en esa línea en poder complementar pero aunque no se tuviera eso simplemente con ayudar a proponer mejores índices eso lo veo claro y más a corto plazo a corto plazo es eso a largo plazo pues ayudaría mucho a la hora de hacer diagnósticos el tener el corazón perfectamente modelado para poder bueno perfectamente nunca pero tener el corazón modelado para poder sacar más información una pregunta más en esto del modelado se me viene a la mente lo que hacen los médicos en realidad es modelar ellos te dicen tienes un infarto en la cara lateral de tu corazón y mentalmente está dibujándose el corazón y lo está modelando yo pienso que eso se puede alcanzar tranquilamente te veo esto y puedo dibujar espacialmente algo así claro dijéramos que esto pretende objetivizar un poco esa idea del médico que sí lo está modelando en su mente pero de una forma más intuitiva dijéramos esto pretende dar como la base teórica objetiva hacer más objetivo la forma de cuando yo me refería que tú llamas nuestro propio modelo es nuestro propio modelo con tus características y digas mira si te doy este medicamento o te aplico este tipo de terapia lo que va a pasar es esto y tienes un riesgo que aumenta por esto entonces no lo voy a hacer pero a lo mejor otra persona en su modelo de corazón pues resulta que el efecto es contrario porque es modelo personalizado esa sería lo lloré en el móvil porque no a mí esto claro me despertó la pregunta de cómo van a afectar esto los médicos porque muchas veces cuando se habla del problema de la isquemia dicen pero si esto ya que se muere se muere y el que no lo podemos hablar ¿para qué sigues estudiando esto? eso me lo tenía yo entonces ¿cómo venceríamos esa reticencia? ¿cómo podemos convencer a la gente que está en la clínica en el día a día que no tiene mucho tiempo para dejar de investigación y lo que quiere es tratar lo mejor posible al paciente pero rápido porque tengo muchos ¿cómo les podemos ayudar a entender la hipotencia que pueden tener a ver yo creo que ayudar a entender el fondo mismo de la cuestión y todos los mecanismos involucrados y cómo esto se ha incorporado a los modelos eso es casi inviable el médico bastante tiene con la carga asistencial que tiene como para muchas veces los que hacen investigación sí pero a otros pues no les llega el tiempo para más donde yo creo que podemos incidir es en proponerles ya los índices mismos que tienen que medir igual que ahora miden pues el intervalo que te para predecir arritmias de determinado tipo pues que en lugar de eso midan otras cosas más robustas que simplemente un intervalo de la idea esa sería la idea dijéramos para que pudiera llegar de una forma generalizada a todos los médicos respondiendo respondiendo lo que están diciendo esto es muy interesante y muy importante porque lo importante es cómo le llega al médico la herramienta en la cual interactuar con este modelado es decir cómo vais a vender esto porque es súper buena idea pero si vais a generar un software o algo así que el médico quizá pueda tener introduciendo estos parámetros que tú estás diciendo de pedirle que mira y que les haga directamente para facilitarle el trabajo y que no sea muy pesado el tener que partir su tiempo claro sí a ver lo ideal sería que estos mismos índices que nosotros pudiéramos deducir esos incorporarlos ya al mismo software que utilizan los médicos o sea los mismos equipos que ellos están utilizando que les dan unas medidas pues con muchas limitaciones pues poder incorporar este otro tipo de índices que ya se lo calculara de forma automatizada para que el médico solo tuviera que revisar esos índices sin tener que bajar al detalle de cómo ha llegado hasta allí el cálculo de SIN o sea que podrías perfectamente crear como un neuronavegador pero del corazón sí, sí a ver sería un paso más allá pero sí, sí Alejandro Frangy decía esto tiene que ser como el Google el Google Earth del corazón o sea tienes el corazón y te vas metiendo pues eso es lo que está pasando en cada célula muy bien pues si no hay más comentarios o preguntas pues oye muchas gracias gracias a vosotros aplausos aplausos